Luego de que se dio a conocer la integración del Frente Amplio por México por parte de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con miras al proceso electoral del próximo año, Andrés Rico Pérez sostuvo que primero está el interés y beneficio de los ciudadanos que el de los organismos políticos. Los partidos políticos necesitan presentar plataformas que vayan en torno a la prosperidad de la gente y a que a KGM y a que Sonora le vaya bien. Yo creo que presentando plataformas que van en pro de las necesidades de la población, un partido político va a garantizar su éxito siempre y cuando vea por las necesidades y realmente presente ejercicios y plataformas y candidatos que presenten proyectos que vayan encaminados a que la sociedad nos vaya mejor. El presidente del partido revolucionario institucional en KGM indicó que son penosos los comentarios que se hicieron en la conferencia de prensa de Acción Nacional realizada este miércoles en el municipio de KGM. En el cual ellos dicen que van a ir más fuertes que nunca, que con esta unidad, yo creo que las alianzas entre los partidos políticos tienen que ver con que a la sociedad civil les vaya mejor. Por ejemplo, a ver, tú partido político, ¿qué le puedes aportar a la sociedad? No, pues puedo aportar esto. A ver, tú otro partido político, puedo aportar esto. A ver, tú otro partido político, puedo aportar esto. Y de esa forma, como lo hacen en algunos países europeos, en ya la mayoría, en los cuales los gobiernos son gobiernos de coalición, en los cuales esto se da continuamente, pero no se da en favor de un partido político para que gane, se da en favor de la sociedad civil. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.